Paso mi vida buscando una manera de vivir Vivo y hago lo posible, lo intento y no es así Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir Soñar, encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin Y sigue el tiempo pasando Y una voz se deja escuchar No tienes que hacerse a nada, solo se trata de amar Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir Soñar, encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir Soñar, encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir Soñar, soñar, encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar Sé que tu amor me puede sostener hasta el fin Soñar, encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar